¿Dónde vas? ¡Joder! Oh, perdonad. Se me ha olvidado presentarme. Es el policía más duro de Los Ángeles. Lleva años tras la pista de un peligroso delincuente. ¿Y tú quién es? ¡Coño! Soy John Kimball, el nuevo profesor de la guardería. Nunca ha sentido miedo. Lo tengo todo controlado. Pero ahora tendrá pánico. ¡Silencio! Si creen que pueden con él. Os vais a enterar. Aquí mando yo. Estos enanos están muy equivocados. Aquí ya no se hace pipí. Arnold Schwarzenegger es poli de guardería. Mañana por la noche, en la primera, la película de Reyes. ¡Silencio! 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 ¡Silencio!